Buenos días a todos, hermanos, hermanas, hemos llegado ya al domingo 4 de agosto. Hoy también le invito a que festeje a su sacerdote, a que le dé un regalo espiritual, puede ser, ore por él. Y si puede hacer algo más también, porque hoy es día de San Juan María Vianey, patrono de todos los sacerdotes. Sin embargo, tiene prevalencia el domingo, pero es bueno que sepa que en torno a la figura de San Juan María Vianey y se celebra el Día del Sacerdote, patrono de todos los sacerdotes. Evangelio para este día, San Juan, capítulo 6, de los versículos 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios le ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, le dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió, Yo les aseguro no fue Moisés quien le dio pan del cielo, es mi Padre quien le da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estaremos varios domingos en torno a este discurso de Jesús, el pan de vida, el cual hemos iniciado el domingo pasado. Después que Jesús ha despedido a la multitud y todo lo demás, el siguiente día continúa todavía la efervescencia en torno a la figura de Jesús, y van buscando a Jesús. Y Jesús se estableció en Cafarnaúm. Cafarnaúm es la ciudad del consuelo, como ya les he contado. Y al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor les dice, A mí me interesa este aspecto recalcar, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Ah, Jesús se está dando cuenta porque le estás buscando. Él te está buscando a ti, pero por puro amor. Pero el Señor también nota cuando cada uno de nosotros le está buscando por intereses. No es extraño que en muchas ocasiones lo que queremos, lo hemos dicho en muchas ocasiones acá, lo que queremos son los milagros del Señor, pero no al Señor de los milagros. Queremos el Dios de las proezas grandes, pero no queremos vivir de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se da cuenta por qué tú le estás buscando en este momento y aprovecha ahí Jesús para comenzar a hablar de que se alimenten de aquel alimento pues que no perece y cuál es ira que la gente le está diciendo pues que qué es lo que tienen que hacer, qué señal, mejor dicho, qué señal vas a hacer tú para que te creamos. Nuestros padres pues comieron pan en el desierto por mano de Moisés. Entonces el Señor aclara todos estos aspectos, pero Jesús quiere dejar claro pues que se tienen que alimentar de su propia palabra y porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo, es decir, el mismo Jesús, su propia palabra. Este capítulo es conocido también como discurso eucarístico, pan de vida, pero antes de ser eucaristía este capítulo es también acerca de la palabra, de la palabra de Jesús que también para nosotros es eucaristía en el sentido que lo tenemos que comer. Queridos hermanos y hermanas, busquemos a Cristo porque Él es Dios, no sólo por el interés que tú tienes de buscarle por un milagrito para que todo te vaya bien, para que el negocio prospere, no, búscalo porque ante Él debes de doblar la rodilla y debes de reconocer su señorío y sobre todo la gran obra de tu salvación. San Juan de la Cruz dice que aunque Jesús hubiera hecho muchos milagros, lo más importante de Él es que nos redimió en la cruz y que resucitó. Ese es el milagro de los milagros junto a la eucaristía. A tener un feliz domingo cada uno de ustedes y que le bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.